Bueno, queridos, queridos profesores, queridos alumnos, queridos amigos, hoy es uno de esos días en los que verdaderamente se está a gusto en la universidad, ¿verdad?, se está a gusto en la facultad, porque presentar un libro de un gran profesor y de un gran amigo y de alguien a quien queremos y admiramos todos en mayor o menor medida, en función del tiempo que hemos pasado con él. Realmente, los alumnos que habéis tenido al profesor Tomás Alfaro durante poco tiempo, pues estáis en el proceso de conocerle, estaréis seguramente admirados de muchas de sus cualidades, pero todavía os falta lo mejor, los que le conocemos hace más tiempo, verdaderamente gozamos con cada uno de los textos que escribe y os puedo asegurar que son no infinitos, porque la infinitud es una condición divina, pero regulares y numerosísimos. Todos los viernes Tomás nos regala a sus amigos y conocidos reflexiones suyas y no falla nunca, son todos los viernes con independencia de la fecha, de la época y de cómo esté él o desde luego de cómo estemos nosotros. Esto, por tanto, es un acto enormemente universitario y académico y por ello es de enorme alegría para todos y para mí desde luego es un honor poder presentar, poder introducir brevemente tanto a Tomás como el libro que presenta hoy. ¿Qué se puede decir de Tomás? Él me decía, Javier, no digas mucho, no digas nada, que yo me conozco bien, me sonrojo enseguida y, en fin, soy consciente de los dones y talentos que tengo, pero también de mis limitaciones. Así que me limitaré a decir, en parte, lo que ya dije, lo que dijeron algunos que fueron invitados a prologar este libro. Y fijaos que entre ellos están ni más ni menos que Diego del Alcázar, fundador del Instituto de Empresa, Carlos Torres, presidente del BBVA, Santiago Íñiguez, presidente de la Universidad IE y becano de la Business School y, en último término, casi sin merecerlo, yo mismo. Los cuatro hemos escrito algunas líneas y, en el fondo, yo creo que hemos dicho exactamente lo mismo. Y como está escrito y todos lo podéis leer, pues no hay lugar a que se pueda sonrojar, Tomás. ¿Qué es lo que dicen esas personas? Pues hablan de Tomás como de un hombre de una enorme experiencia. Son más de 80 años dando clase, 43 años en el Instituto de Empresa, en el IE Business School, como profesor de finanzas. Sumados, claro, es uno de esos milagros que solo Tomás puede conseguir, que sumando los años de experiencia, tiene muchos más que los años de vida, muchos más. Fijaos, 43 años de docencia en la Business School del IE, 24 en la Universidad Francisco de Vitoria, de los cuales muchos de ellos como director de ADE, 14 años en el BBVA como miembro del Consejo de Administración. Son, esos son 81 años, por los que, o en los que ha tenido ocasión de dar clase a decenas de miles, dice él, y yo haciendo las cuentas, me sale, me sale, decenas de miles de alumnos de muchos países. Y yo haciendo las cuentas de los alumnos del MBA del IE en cualquier año, un año cualquiera, me salen más de 100 nacionalidades en un año solo. A lo largo de los años, pues imaginaos, yo creo que habrá pocos países que, digamos, no hayan tenido al menos un ciudadano de un MBA que no haya visto, que haya podido ver y disfrutar de las clases de Tomás Alfaro. Así que es un profesor, evidentemente, en todo el sentido de la palabra, un profesor con mayúsculas, apasionado por el conocimiento, apasionado por sus alumnos, y apasionado por hacer comprensible y sencillo, que no simple, lo que es muy complejo y lo que a veces es muy árido, como puede ser el análisis, el estudio de los mercados financieros. Tomás es, además, un esposo ejemplar, un padre de familia numerosísima, que se reúne en su casa todas las semanas y que me consta que lo hace con mucha alegría y con mucha unidad. Así que en eso también ha sido un gran padre, creo que no solo para sus hijos, sino para todos sus alumnos, y en el fondo, en el fondo, para todos nosotros. Es un hombre de curiosidad insaciable y, como decía al principio, de una capacidad productiva enorme. Por ejemplo, hoy mismo, me parece, Tomás, tienes la presentación de este libro, pero luego a las siete de la tarde, si no me equivoco, estáis todos más que invitados. Siete y media. Siete y media. Una conferencia en el ámbito de Padres UFV sobre la primera vuelta al mundo en su contexto político y geopolítico. ¡Pum! Ahí es nada, en el mismo día. Así que, en fin, ¿qué podemos decir de alguien que con tanta generosidad comparte sus dones y comparte sus talentos con todos nosotros? Bien, fruto de todos estos años de reflexión y de docencia, y como él dice en su propia introducción, en su propio prólogo al libro, es la docencia la que le ha permitido escribir un libro como este, que es verdaderamente un manual, que va a ser un manual de referencia, porque con una brevedad admirable es capaz de tratar de manera sistemática todos los fundamentos, de manera sistemática y ordenada, todos los fundamentos sobre los mercados financieros. Es fruto, por tanto, de todos esos años, y por eso los alumnos que hoy lo leen pueden estar seguros de lo que aquí se dice ha sido contrastado por decenas de miles de alumnos que han pasado por sus clases antes, y eso le da una calidad y una durabilidad extraordinaria. Bien, este libro que expone de forma ordenada y sistemática lo que se puede decir a nivel universitario, de grado y máster, sobre los mercados financieros no se limita sobre todo o solamente a eso. El título dice cómo entender y utilizar los mercados financieros. Aquí hay algo implícito y que es muy importante aclarar, me parece a mí, y que el mismo autor lo aclara. Y es que hay que entender y utilizar los mercados financieros para el bien. No solamente hay que entenderlos bien, sino hay que utilizarlos para el bien. Y el autor está convencido, lo dice con toda claridad en varias partes del libro, que los mercados financieros son fruto del ingenio humano, son fruto de su creatividad, y por tanto, y aquí en su condición también de profesor, que no se pone límites y que por tanto se lanza a la aventura de dar clases de teología aquí en la misma universidad, con mucha alegría y con mucha pasión y con mucha profundidad, pues dice que el ser humano, creado de imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de reflejar con su inteligencia, o reflejar en las instituciones que crea su inteligencia, su capacidad de crear cosas buenas. Aunque lo haga de manera limitada, parcial, siempre perfectible, los mercados financieros, las instituciones financieras son buenas porque salen de alguien o de alguienes, de algunas personas, que son buenas y que lo quieren hacer para el bien. Son buenos por el hecho de ser pensados por personas y por el hecho de existir. Claro, eso no quiere decir, también lo dice el autor con toda claridad, que siempre se mantengan así y que no estén constantemente sometidos al riesgo de degeneración, de destrucción total o parcial, de utilización para el mal. Es decir, que tanto en su desarrollo institucional como en su utilización siempre son susceptibles de empeorar. Y por tanto, el autor, además de hacer un análisis temático de sus distintos elementos, dedica dos capítulos, 15 y 16, los últimos, a pensar en aplicaciones futuras de esos mercados financieros para responder a algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Y sobre eso quiero decir alguna cosa en concreto. ¿Qué es lo que trata el capítulo 14? El capítulo 14 no sé quién ha leído, quién ha tenido la oportunidad, pero si no, le invito a hacerlo y probablemente, en función del conocimiento que tenga ya de los mercados financieros, puede empezar por estos capítulos y luego ir al principio o puede ir de manera ordenada como si fuera un manual. El capítulo 14 habla de los mercados de derivados, futuros opciones, el capítulo 15 de la economía y de las finanzas sostenibles y el capítulo 16 tiene un nombre largo, casi todo en inglés, blockchain, bitcoin, criptomonedas o cryptocurrencies. No sé por qué no has hablado de cryptocurrencies aquí ya. Stablecoins, criptoactivos, tokens y NTFs. Bueno, esto quiere decir que el manual no solamente se ciñe a desgranar las bases fundamentales de los mercados financieros, sino que busca aplicaciones concretas en el largo plazo. Bien, dejadme decir algo sobre el capítulo 15. Economía y finanzas sostenibles. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, en mi opinión, el autor? Lo que quiere decir es que la economía y las finanzas, los mercados financieros, tienen la capacidad de servir para confrontar con éxito una de las grandes crisis a las que hoy en día se está enfrentando la humanidad, que es la crisis ecológica o la crisis de sostenibilidad en la que estamos inmersos. Que existe esta crisis es indudable. Que su alcance es extraordinario también lo es. Y que requiere de la mejor capacidad creativa, del mejor uso de nuestras inteligencias para resolverlos, parece evidente en opinión del autor. El autor también es plenamente consciente de que, aunque los mercados financieros se utilizasen bien para resolver este reto, generarían con casi toda seguridad problemas a posteriori, problemas a futuro, algunos de los cuales son imposibles de imaginar hoy. Y que, sin embargo, tendrán que ser resueltos por las futuras generaciones. Por tanto, en eso manifiesta también la sabiduría que viene del haber vivido mucho y el haber estudiado mucho, del haber pensado mucho. No se resuelve ningún problema, no se resuelve ninguna crisis para siempre. Pero, desde luego, la creencia del autor en que los mercados financieros pueden servir para resolver el problema de la crisis ecológica y de la sostenibilidad en las próximas décadas es evidente y transpira todas las páginas de ese capítulo. Nos da un ejemplo muy concreto, muy ilustrativo, de cómo la capacidad humana en el ámbito de la tecnología es capaz de resolver y ha sido capaz de resolver en la historia muchos de estos problemas. Por lo tanto, el capítulo integra los mercados financieros con la capacidad que tienen de invertir en desarrollos tecnológicos que sean capaces de dar soluciones a este problema en concreto y, desde luego, a muchos otros. Ese es el elemento central del capítulo. La intersección, la integración entre los mercados financieros y la capacidad de asignar de manera eficiente los recursos para generar tecnologías que promuevan el bien común. De acuerdo, dicho eso, el ejemplo al que aludí hace un momento es el ejemplo de la crisis que causaron, crisis sobre todo de salubridad, que causó la explosión del transporte por medio de caballos, de carruajes de caballos, en la ciudad de Nueva York en el siglo XIX. Se organizó un gran congreso para intentar resolver ese problema. Os podéis imaginar el problema que, y además Tomás, como buen financiero, lo cuantifica, las miles de toneladas de residuos generados diariamente por todos los caballos que transportaban a los ciudadanos de la ciudad día a día. Aquello parecía un problema irresoluble y durante los tres días que estuvieron grandes expertos discutiendo no llegaron a ninguna solución. Por lo tanto, se fueron todos con la cabeza agacha pensando que el problema se quedaba sin resolver. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, una evolución tecnológica apoyada por los mercados financieros que vino a resolver el problema del transporte. La máquina de vapor, el motor de combustión, su aplicación al transporte, al transporte de personas, hizo que lo que antes se tenía que desarrollar el servicio que transportaban los carros de caballos, lo empezasen a desarrollar automóviles. Y el problema, inmediatamente, como por el salmo, desapareció. Hubo un efecto de sustitución de una tecnología por otra. Esa tecnología nueva no quería resolver el problema de la salubridad, quería resolver otros problemas, sobre todo el de la comunicación, el de la velocidad, el de la eficiencia, de la comunicación. Y, evidentemente, en el siglo XX hemos sido testigos del impacto de la tecnología aplicada a los modernos sistemas de transporte. Bueno, pues esa analogía es la que el autor nos plantea para pensar en concreto sobre el problema del cambio climático. De cómo ahora mismo podemos estar pensando que el cambio climático es un problema en gran medida irresoluble, o al menos irresoluble en los próximos años. Y nos invita el autor a pensar, usando esta analogía, que hay muchas tecnologías, algunas de las cuales son conocidas hoy, y podemos ver cómo los mercados financieros las están impulsando, y otras no son conocidas, o son conocidas por muy pocos, o se irán desarrollando en los próximos años y alcanzarán la escala suficiente como para dar respuesta al problema que hoy genera la acumulación o la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que creo que todos vosotros conocéis en mayor o menor medida. Bueno, me parece que es una analogía muy interesante. Me parece que la conexión entre el buen funcionamiento de los mercados financieros y el impulso a tecnologías muy novedosas, muy innovadoras, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para gestionar los impactos es interesante. Aún así, me atrevo a hacer alguna consideración, ya que este capítulo es explícitamente un ensayo, tiene el modo de ensayo y trata de hacer pensar y de provocar, más que de formar parte de un manual al uso. Me atrevo a hacer una serie de reflexiones sobre los límites de esa analogía. El problema del cambio climático es sistémico, es decir, no se deriva de una sola tecnología, no se deriva del problema de salubridad que generan los coches empujados por caballos, se genera del modo de vida actual, en el cual todas las actividades que realizamos generan de manera directa o indirecta emisiones de gases de efecto invernadero. Es un problema global, además, en el sentido de que las emisiones no solamente salen, surgen de millones de fuentes distribuidas por todo el planeta, sino que los gases de efecto invernadero se distribuyen de manera uniforme por todo el planeta. Con lo cual, las emisiones de cualquier país, de cualquier industria, se mezclan con las de cualquier otro país o cualquier otra industria y cambian el clima a nivel global, cambian la composición de la troposfera. Hay otro problema, además, que tiene que ver con la escala de las emisiones y, sobre todo, de la acumulación de esos gases en la atmósfera. Hoy en día, las partes por millón de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera ha pasado ya de 415 partes por millón. Esto no se ha visto en los últimos, más o menos en los últimos 500.000 años de historia del planeta. Y, si leéis el sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, existe un término que es científico, es el virtually certain. Hay una certidumbre casi total de que esas emisiones tienen que ver con actividad humana y certidumbre casi total de que los incrementos de temperatura media en la superficie terrestre se pueden explicar solamente con este incremento de emisiones derivadas de actividades antropogénicas. Además, hay un término técnico que se llama bucle de retroalimentación o feedback loops que quiere decir que los cambios en el clima que generan los gases de efecto invernadero generan cambios no solo en la troposfera sino en la superficie terrestre que generan, a su vez, mayores emisiones de esos gases de efecto invernadero. Hay como un efecto de aceleración de esas emisiones. Por ejemplo, el deshielo del permafrost en todo el círculo polar ártico hace que emerjan cantidades gigantescas de metano que es el gas de efecto invernadero más potente de todos los que existen y eso no estaba incluido en los modelos del cuarto y del quinto informe en el panel intergubernamental. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en la comunidad científica y si uno lee esos informes hay una preocupación grave hay una preocupación compartida y es que en muy pocas décadas podemos pasar de un equilibrio del clima en el cual se ha desarrollado la vida humana desde el inicio, desde hace más de un millón de años y se puede pasar en muy poco tiempo a otro equilibrio, otro equilibrio del clima que no sea necesariamente compatible con las condiciones de vida que tenemos hoy. ¿Quiere eso decir que no seremos capaces de adaptarnos? No, no, en absoluto. Es posible que seamos capaces de adaptarnos y que la tecnología tenga un papel muy fuerte. Pero plantea preguntas muy importantes, muy de fondo. Una de justicia. Asumamos que los mercados financieros son capaces de financiar tecnologías y por supuesto que los tecnólogos son capaces de desarrollarlas con suficiente velocidad. Asumamos que eso tiene la capacidad de mitigar en cierta manera los gases de efecto invernadero. La acumulación que ya existe ha generado una serie de cambios en el sistema climático que no tienen vuelta atrás y que van a tener un efecto más negativo sobre aquellos que menos han contribuido y que menos capacidades tienen de adaptarse a los cambios de aumento de temperatura de cambio de patrones de precipitaciones, etcétera, etcétera. Hay un problema de justicia, por tanto. Es justicia intrageneracional es un problema de justicia entre estados pero es un problema también de justicia intergeneracional. De que aquellos que han contribuido menos al problema en muy poco tiempo se pueden ver afectados de manera muy importante por ese problema. Ese tema de justicia que es de enorme importancia no está analizado en el capítulo 15 si está analizado en el capítulo 16 lo cual me llama la atención y seguro que saldrá en la parte de preguntas. El capítulo 16 lo recuerdo sobre blockchain, bitcoin, criptomonedas, stablecoins, etcétera, etcétera. Ahí sí se habla de la justicia y de la importancia de que esos nuevos desarrollos tecnológicos fomenten la justicia financiera. Pero no se habla tanto en el capítulo 15. ¿Por qué? No creo que sea porque el autor no lo ha tenido en cuenta. Simplemente habla de la complejidad de la escala y de la urgencia del problema generado por el cambio climático que requiere el concurso de muchas ciencias. No solo de las ciencias económicas sino de muchas otras ciencias que se reflejan en ese informe. Y aquí aprovecho de decir que las ciencias sociales se han incorporado relativamente tarde a análisis del cambio climático. Solamente a partir del cuarto informe empezaron a integrarse de manera sistemática. Hasta ese momento solamente las ciencias puras, las ciencias naturales eran las que se utilizaban para entender la relación entre emisiones y efectos, emisiones, acumulaciones e impactos y la tecnología, las ingenierías para entender la capacidad de las sociedades de adaptarse a esos cambios y de reducir las emisiones. Por tanto, es lógico que en trabajos que pertenecen sobre todo al ámbito de las ciencias sociales solamente poco a poco se vaya incorporando la complejidad real del problema. Pero esto me lleva a otra reflexión y que sí se ve en el capítulo 3 sobre mitigación del sexto informe del panel intergubernamental. Ahí se ve claramente en el índice que se le da más o menos aproximadamente la misma importancia a la dimensión jurídica y regulatoria del problema, al mundo de las leyes y sobre todo a nivel global qué tipo de ordenamiento jurídico necesitamos a nivel global para regular las fuentes de emisión, para gestionar la adaptación y eso incluye la regulación de los mercados financieros. El mundo empresarial que también está incluido para ver cómo puede haber colaboraciones público-privadas para que las empresas sobre todo las instituciones financieras puedan contribuir a la financiación de tecnologías que promuevan la sostenibilidad y al mundo de la política de la gobernanza a nivel global. Son esas tres dimensiones que conocemos bien derecho, empresa y política del bien común global y por eso este libro lo presenta el centro para el bien común global de la facultad de derecho, empresa y gobierno. Por eso nos ha parecido fascinante el poder presentar este libro en este contexto. Y voy a dar una pincelada más en esta reflexión. El autor resiste con toda claridad una tentación que otros en el mundo financiero no necesariamente resisten que es la de caer en el paradigma tecnocrático dominante. Me consta que Tomás ha leído con mucha atención la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación del Papa Francisco. Hemos debatido mucho sobre ella, sobre sus virtudes y sobre sus limitaciones como es lógico en todo documento importante pero que abarca una realidad social de enorme complejidad y me consta también que ha leído el capítulo 3 en el que se habla del riesgo de caer en este paradigma tecnocrático o más bien en el hecho de que este paradigma es el paradigma el modo de pensar en el que estamos casi todos los que estamos aquí por defecto es decir que salvo que pensemos en él y tratemos de escaparnos por defecto pensamos desde este desde este paradigma ¿Qué quiere decir? De manera sencilla quiere decir que tendemos a ver el mundo y por tanto los recursos naturales como algo que está ahí a nuestra disposición para satisfacer nuestros deseos incluso los buenos deseos no para abusar necesariamente pero sí para satisfacer sí para utilizarlos para crear una sociedad según nuestros intereses según nuestras convicciones más profundas pero en el fondo es una visión instrumental y por tanto el riesgo está en que la sostenibilidad y el papel de los mercados financieros y la tecnología en la búsqueda de la sostenibilidad se base de manera inconsciente en ese paradigma y creo que a la luz de ese paradigma tecnocrático dominante se puede leer no para criticar porque como digo está integrado en el capítulo pero sí para iluminar su comprensión algunas de las soluciones técnicas que describe el autor en ese capítulo por ejemplo algunas conocidas muy bien desde hace mucho tiempo como los árboles artificiales o como la capacidad del mar de ser sumidero casi infinito de gases de efecto invernadero o por ejemplo la capacidad de generar enormes granjas verticales con sistemas hidropónicos que permiten reducir muchísimo el consumo de agua en la agricultura y por tanto mitigar bien o adaptarse bien mejor dicho a los impactos del cambio climático en fin muchas soluciones tecnológicas que uno debería pensar hasta qué punto pueden analizarse bien desde ese paradigma tecnocrático dominante claro las preguntas que lanza el Papa en Fratelli Tutti en relación con ese paradigma son bastante fuertes son bastante radicales ¿por qué? porque está buscando crear otro paradigma o proponer otro paradigma alternativo que no descarte el poder de la técnica en eso el nivel de coincidencia entre la tesis principal del autor y la autosí es casi total la técnica y los mercados financieros como creaciones positivas del hombre que tiene una gran capacidad de promover el bien común y en las que se puede tener fe pero sí para corregir los posibles excesos ese paradigma dominante es el de ecología integral ¿qué quiere decir la ecología integral? simplemente en palabras muy sencillas quiere decir que todos los seres que existen en el mundo están relacionados no sólo conectados sino relacionados en cualquier ecosistema hay múltiples relaciones entre todos entre la fauna entre la flora y desde luego con los seres humanos que es necesario conocer reconocer valorar y proteger son esas relaciones las que dan sentido profundo a la vida mucho más que la explotación o incluso la gestión sostenible de esos recursos la gestión sostenible apoyada sobre esa relación con todo lo que existe porque es bueno es mucho más fructífera y permite huir o evitar ese paradigma tecnocrático dominante por lo tanto y con esto concluyo me encantaría leer y así he leído el libro y lo he disfrutado mucho leer este libro con un subtítulo que no está pero que yo añadiría siendo bastante osado cómo entender y utilizar los mercados financieros desde la perspectiva relacional desde la perspectiva comunitaria e incluso me atrevería a plantear al autor ya que estamos y ya que escribe tanto que escriba un segundo libro un ensayo en fin lo que quiera espero que no sea una obra póstuma que se publique después de tu muerto para que podamos discutirla sobre la dimensión relacional de los mercados financieros la dimensión relacional de los mercados financieros en la que pueda centrarse específicamente en esa dimensión cuando nos relacionamos con otros a través de los mercados financieros cómo concebimos a los otros a los accionistas sí a los empleados a los clientes a los proveedores a todos los seres que existen cómo los concebimos cómo los integramos en esos mercados financieros cómo los valoramos en su sentido más profundo y más total no solamente en un sentido económico aunque también podemos discutir sobre eso pero cómo somos capaces de valorar todos aquellos entes aquellos seres buenos por el hecho que existen y que entran en juego en los mercados financieros esta es una invitación y una petición que hago porque todos los buenos libros piden más a mí por lo menos me pasa que cuando leo un buen libro siempre digo ay qué bueno hubiera sido añadir otro capítulo ese capítulo es el que yo desearía ver a continuación o bien en la próxima edición o bien como digo de alguna otra manera y estoy seguro de que Tomás no se resistirá a regalarnos esa reflexión que aprecieremos muchísimo querido Tomás es un placer poder tenerte aquí es un placer poder disfrutar de este libro enhorabuena gracias por haberlo querido presentar aquí y la palabra es tuya para que pases a explicárnoslo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Javier en primer lugar a ti por estar aquí pero además por estar aquí por decir estas palabras que debe estar hablando de otra persona más lista que yo porque porque no sé pero gracias por esas palabras pero también por formar parte de la Universidad Francisco de Vitoria en el prólogo o en la introducción que hago al libro digo que estoy en deuda con tres organizaciones en las cuales a lo largo de toda mi vida en unas más tiempo y en otras menos tiempo he aprendido he aprendido todo lo que sé esas tres organizaciones son por orden de en el mayor tiempo o el menor tiempo que haya estado en primer lugar el Instituto de Empresa en el cual empecé a trabajar a dar clases en el año 79 del siglo pasado se dice pronto he dejado de dar clases ahora el 1 de enero de este año porque no me daba la vida en segundo lugar la Universidad Francisco de Vitoria la B tampoco está mal la B está aquí desde el año 98 y en tercer lugar al BBVA yo les llamo ellas son organizaciones que hoy en día está de moda dentro de la jerga llamarlas Learning Organizations es decir organizaciones que aprenden pero yo les llamo Teaching Organizations porque además de aprender las organizaciones a mí me han enseñado entonces siempre cuando alguien te enseña yo le estoy muy agradecido porque creo que entender el mundo es las cosas de las cosas más fantásticas que puede haber y más difíciles cuando alguna organización y las personas que la forman te enseñan a entender el mundo pues es enormemente enormemente de agradecer por tanto mi agradecimiento a esas tres organizaciones y mi agradecimiento también a vosotros alumnos porque cuando enseñas aprendes y a veces me desesperáis y vosotros lo sabéis que a veces soy un poco bestia pero luego me quedo pensando no siempre a veces soy amable y esas cosas pero luego me quedo pensando y digo oye que bien que me hagan y además yo cumplo años pero vosotros no cumplís años vosotros sí pero los alumnos son siempre los mismos son siempre otros pero igual de la misma edad y eso pues a uno le ayuda a camuflarse un poquito camaleónicamente así es que mi primera intención es de agradecimiento a esas tres organizaciones a las personas que lo forman a Javier por estas palabras y a vosotros alumnos y por supuesto también a vosotros compañeros de los cuales discutiendo peleándome aprendo también muchísimo entonces esa es la parte de agradecimiento luego hay otra parte que siempre uno dice bueno y como te dio por escribir este libro y bueno pues la verdad es que dio porque yo llevaba toda mi vida en el instituto empresa desde el año 79 dano clases de finanzas pero de finanzas corporativas es decir de como maneja la pasta una empresa por entendernos en palabras de Román Paradín y un buen día por algún motivo el director del área de finanzas ya hace cuatro años no hace más de eso al director del área de finanzas del instituto empresa me dijo tú no darías clases de mercados financieros es decir no lo que hacen no lo que hace como fluye la pasta en las empresas sino como fluye la pasta entre las empresas y dije hombre vamos a ver yo tengo todas las ideas en la cabeza no porque haya si he leído claro pero sobre todo porque he aprendido y absorbido mucho pero las tengo muy desordenadas y por tanto las ordenas porque yo fue como una especie de azicate para mí y dije pues a ello que me pongo entonces me puse a prepararme las clases para darlas en el instituto empresa y escribí pues 16 capítulos 16 notas técnicas y me las escribí a ver esto es un poco me las escribí prácticamente todas en un verano fue un verano espero que nunca más se me repita un verano así que me dio un zumbo en la columna vertebral de repente a finales de julio me dio un dolor en la columna vertebral me pilló en medio verano estaba que no podía no me pude tumbar en un mes y medio tuve que estar sentado durante todo ese mes y medio no os puedo contar cómo lo pasé pero dije ya que estoy sentado pues vamos a aprovechar ¿no? y entonces como no me tumbaba ni por la noche pues estaba sentado todo el día y ya que estaba sentado pues escribí así me escribí las 16 y la verdad es que me distraía me tomaba unas pastillas brutales que me daban para el dolor y que no me hacían efecto pero cuando me ponía a escribir se me pasaba entonces pues fue una experiencia desagradable y por otro lado agradable y así salió y luego las fui retocando y luego las convertí en transparencias y luego las toqué ya para ordenarlas en un libro y poder presentar el libro como un producto más concreto menos deslabazado con unas notas técnicas y unas transparencias pero así nació ¿no? y la verdad es que es eso es poner hay una frase que digo en la producción que me encantó y uno de los libros míos que más me marcaba en la vida es El Señor de los Anillos alguien puede decir bueno ya habrá más habrá otros pues puede ser pero El Señor de los Anillos y me gustó yo me acuerdo hace muchos años un día paseando a una librería ojeando libros una librería VIPs o sea no era una librería de estas intelectuales ni nada por el estilo VIPs o sea mirando libros y encontré un libro que no tenía ni idea de que era El Señor de los Anillos y tú escogías o que miras la parte de atrás y leí lo siguiente ¿no? El Señor de los Anillos no, no dice dice Tolkien historias semejantes no nacen de la observación de las hojas de los árboles ni de la botánica o la ciencia del suelo crecen como semillas en la oscuridad alimentándose del humus de la mente todo lo que se ha visto o pensado o leído que fue olvidado hace tiempo entonces todas esas cosas que iban cayendo en el humus de mi mente pues iban haciendo estas cosas y otras cosas que escribo que son un poco más esotéricas y raras en fin esto es entonces así nació este libro y la verdad es que me siento agradecido al libro porque me salvo de algunas horas de estar muy fastidiado y luego pues agradecido al director del área de finanzas que me puso en el disparadero como me siento agradecido a Javier otra cosa es que te haga caso a Javier con el tema de escribir sin la capacidad porque ahora me voy a las obras póstumas y las siguientes obras bueno y dicho esto hasta aquí he sido formalito formalito pues ahora voy a ser provocador voy a hablar del libro pero indirectamente yo sé indirectamente ahora voy a ser provocador a mí si no provoco pues como que me falta algo voy a decir entonces algo voy a empezar así yo amo el dinero joder como que yo soy cristiano y leo el evangelio y sé el evangelio pone nadie puede amar a Dios y al dinero entonces yo me digo joder perdón perdón pues yo claro entonces lo que pasa es que cuando lees el evangelio el evangelio es un todo lo de la biblia es algo muy rico y tiene muchas cosas claro luego te encuentras con cosas como por ejemplo dinero y dinero una cosa es el dinero y otra cosa es la avaricia en el evangelio aparece un caso también de un hombre que al final tiene una cosecha estupenda y dice ah ya es ya eres rico vive disfruta date la buena vida sentado en tu dinero un poquito salvando eso como ya que he dicho que me gusta mucho el señor de las anillos pues su previo que no es su secuela sino que es su libro previo el hobbit en el hobbit está el dragón sentado encima de la pasta esa es la avaricia yo tengo la pasta o molier cuando escribió el avaro que era un hombre que vivía en la desgracia y en la más absoluta odiosidad para todo el mundo porque estaba sentado en su dinero ese es el que luego en el evangelio también habla de la parábola de los talentos que por supuesto que no se refiere solo al dinero pero que también se refiere al dinero o sea Jesucristo cuando decía no la decía no la apuntada sin hilo o sea que también y lo que pasa es que habla del dinero en movimiento del dinero puesto al servicio del dinero que hace que se cree riqueza que se cree no me gusta usar la palabra riqueza aunque se me ha escapado porque enseguida la gente dice riqueza materialismo etcétera prefiero llamarle la palabra prosperidad que se cree prosperidad si hay algo que es evidente que debiera ser evidente para todo el mundo que parece pero parece que no lo es para mucha gente es que si comparamos la prosperidad del mundo hace 200 años con la prosperidad del mundo hoy hay muchas cosas que no me gustan del mundo actual muchísimas cosas que no me gustan no voy a enumerarlas muchísimas cosas que no me gustan del mundo actual pero hay una cosa que me gusta y el que diga que no le gusta creo que miente es la prosperidad hemos 200 años hemos construido un mundo próspero a base de que a base de que gente que ha puesto el dinero a funcionar ha creado prosperidad riqueza vuelvo a decir la palabra riqueza pero riqueza en muchos ámbitos no solamente riqueza económica y por lo tanto pues amo el dinero en ese sentido que es en el sentido yo no lo he tenido ni para sentarme encima de él ni tampoco lo he puesto a jugar en empresas o sea que ni una cosa ni otra pero amo el dinero en ese segundo sentido y en ese sentido es el que yo me quito el sombrero como persona no lo sé no le conozco no puedo juzgarle pero me quito el sombrero ante personas por ejemplo como Elon Musk no sé cómo será en su vida privada parece que hay gente que dice Elon Musk es un tío que de repente cuando muy joven tenía muy claras las ideas de lo que quería hacer a través de su dinero con el mundo y cuando creó Paypal que no formaba parte de sus prioridades primeras y lo vendió se encontró sentado en el cerro de pasta y en vez de decir voy a vivir toda mi vida sentado en este cerro de pasta que me he ganado honestamente por otro lado o sea que no había quemado a nadie voy a coger todo el dinero y lo voy a volver a poner en juego y lo voy a poner en juego creando un Tesla y lo voy a poner en juego que revolucionará el mundo del transporte y lo voy a poner en juego creando un SpaceX que está revolucionando ya el mundo de las telecomunicaciones y el mundo de la radio espacial el otro día leía en el periódico el papel inmenso que estaba jugando en la guerra de Ucrania los satélites de Elon Musk y decidió meterlo en Solar X que revolucionará el mundo de los paneles solares yo ahora estoy poniendo paneles solares en mi casa los paneles solares actuales son muchísimo más eficientes de los que se pusieron en los años 2011 cuando se dio dinero para poner los paneles solares que eran asco pero todavía son bastante ineficientes y sobre todo son muy caros y Elon Musk revolucionará eso entonces a mí personajes como Elon Musk que son capaces de hacer eso o poner a alguien más de nuestros de nuestros pagos Amancio Ortega o Juan Roch que insisto no tengo el gusto de conocer a ninguno de los tres pero me producen una profunda admiración y me parece que usan el dinero en el sentido de la parábola de los talentos y no en el sentido del dragón del hobbit ni en el sentido del que dice alma disfruta aprovecha que ya ya no tienes que dar un palo al agua en toda tu vida sino que vas a vivir de ese dinero cómodamente entonces me gusta amo el dinero en ese sentido y creo que cuando amo el dinero en ese sentido que insisto yo no lo he usado ni en un sentido ni en otro me he ganado mi vida todos los días trabajando todos los años de mi vida desde que tenía 22 años por un sueldo o por varios sueldos porque esta ocurre y he empleado muchas veces para que adelante mi familia de ocho hijos y entonces no he usado el dinero ni de una manera ni de otra pero me produce de verdadera admiración el dinero llamo el dinero en ese sentido pero claro eso es el dinero dentro de la empresa y lo más yo este conocimiento del dinero voy a decir algo no voy a aclarar después pero sí yo en una determinada edad de mi vida fui comunista fui comunista porque creía que el comunismo era lo que podía hacer que la gente más desfavorecida o sea de una manera absolutamente altruista fuese en un momento me desengañé y me fui al IES a hacer el máster del IES y el máster del IES aprendí a amar el dinero en ese sentido el dinero que produce bienestar que produce progreso que produce por eso no me gusta tampoco la palabra que produce prosperidad que produce riqueza por qué no decirlo pero resulta que ninguna empresa es un mundo aislado de sí mismo sino que todas las empresas forman lo que se llama un ecosistema y ese ecosistema necesita comunicarse y comunicarse ese dinero que fluye si me permitís otra comparación entre el dinero que fluye y el dinero que no fluye que se me acaba de ocurrir ahora no sé si habéis visto la película de la guerra de los mundos basada en la novela de H.G. Wells en esa novela hay unos monstruos que chupan la sangre a los seres humanos y toda la película está llena de sangre coagulada que es verdaderamente repugnante pues el dinero estancado es como esa sangre coagulada sin embargo la sangre circulando por nuestras venas es una cosa fluida líquida transparente vivificadora no en vano los judíos no comían alimentos pues con sangre porque la sangre una vez el animal estaba muerto y la sangre coagulada y era venenosa moralmente mientras que la sangre la consideraban el inicio de la vida bueno entonces esa riqueza ese dinero al que amo cuando está en movimiento se mueve también entre las empresas y no solamente por las relaciones comerciales yo te compro y te doy dinero sino también por las relaciones financieras aparecen instituciones que hacen que median entre esas dos cosas por ejemplo Endesa necesita un préstamo de 5.000 millones de euros y Endesa puede irse la pedir a un banco pero también puede hacer como vosotros sabéis una emisión de bonos hace una emisión de bonos y lo que hace es coger a mucha gente que dice mire usted yo mi dinero no lo tengo ni para prestárselo a 5 años a Endesa ni tengo 5.000 millones yo tengo 5.000 euritos a los cuales quiero sacar una rentabilidad y a lo mejor resulta que si me asesoro bien poniéndolas en los bonos de Endesa mis ahorritos que me valen para mi jubilación se reproducen un poquito y cuando llegue a viejo tengo un poco más dinero para jubilarme lo cual es por otro lado perfectamente digno y perfectamente justo y por lo tanto le quiero sacar rentabilidad y resulta que los mercados financieros hacen que Endesa pueda conseguir de 1.000 en 1.000 euritos o de 100 en 100 euritos el dinero de millones de personas que lo invierten en Endesa oye no tengo nada que ver con Endesa o sea no es un que lo ponen Endesa porque creen que de esta manera su jubilación va a ser mejor y de paso resulta que Endesa crea prosperidad voy a decir no no estoy diciendo Endesa no porque las eléctricas crea prosperidad entonces como yo funciono más con imágenes que con conceptos pensando en reducir en esta clase se le ocurrió una imagen a ver dicen no sé si es verdad yo creo que es parte verdad y en todo caso es cualitativamente verdad aunque no a lo mejor no del todo cuantitativamente dicen que las madres quieren a sus hijos más que los padres puede que sí no sé no quiero hacerme fuerte lo que sí es verdad es que les aman les quieren de una manera distinta y por qué les quieren de una manera distinta porque han sufrido porque al tener el hijo han sufrido pero durante nueve meses le han estado alimentando a través de la placenta entonces yo lo que veo en los mercados financieros y perdonadme la osadía de decir estas cosas pero bueno es que me gustan son como las las empresas son entes que se alimentan se realimentan unos a otros no hay a ver no hay la madre si alguien está pensando que la madre o el padre es el estado se van a olvidar o sea el estado es Saturno devorando a sus hijos o sea no pero en el mundo no hay no hay desgraciadamente si bueno no me quiero meter en temas demasiado teológicos pero no hay no hay padre pero las empresas se alimentan unas a otras y se alimentan a través de un sistema como la placenta que filtra la sangre de la madre del hijo y se alimentan y esa placenta en esa imagen me surgió el otro día no creáis que es una cosa que pues son los mercados financieros los mercados financieros adaptan las necesidades financieras de una serie de agentes de la de la de la economía que son personas o son otras empresas o son pero que tienen las necesidades de una determinada forma una determinada fisionomía que no les sirve esa fisionomía no les sirve a otras empresas o a otros agentes de la sociedad que necesitan ese dinero tal cual no encajan no cuadran pues los mercados financieros son la pieza intermedia del puzzle que encaja con este lado encaja con este lado y hace que no solamente las empresas funcionen sino que funcione el ecosistema que forman el conjunto el conjunto de las empresas que ya acabo con esto ni que decir tiene ni que decir tiene que tiene fallos que tiene disfunciones que tiene problemas no conozco ni una sola institución humana que no los tenga yo me he dicho al principio que soy cristiano me considero también católico me considero hijo de la iglesia pero hay Dios mío cuando mira la iglesia como institución humana que cosas veo o sea no hay institución humana que esté libre en lacras y por supuesto este ecosistema formado por las empresas formado por las placénitas de los mercados financieros que hacen que el dinero circule por supuesto que no se libra de ninguna de las maneras de las lacras pero ya acabo con esto otra vez provocando si nos creemos que esas lacras las va a regalar otra institución humana que tiene todavía más lacras vamos de cráneo ¿vale? y esa institución humana que tiene más lacras no voy a decir mucho cuáles ya se saben pero claro va a ser el mismo estado que hace la ley de igualdad de género la ley de eutanasia la ley de aborto la ley de o va a ser otro estado distinto porque muchas veces cuando se compara a las empresas se coge la peor empresa y se la leva al carácter de general y luego se coge un estado angélico y dice este estado angélico es el que va a resolver los males de este sistema empresarial perverso y malévolo va a ser que no y ya con esto acabo muchas gracias aplausos pero quería tener una referencia al siguiente libro y al libro post el siguiente libro ya lo estoy escribiendo y estoy a punto de acabarlo y ya aprovecho me voy aquí ya hablo de mi libro y del otro libro se llama economía para jóvenes entre 15 y 80 años y me falta un capítulo que lo espero terminar en unos en este mes de octubre no pero en noviembre sin duda alguna y probablemente también en octubre y luego tengo que buscar un editor cosa que espero ser capaz de encontrar no así cuando escribo novelas que escribo luego hay un tío que se llama Tomás Alfaro que dice que ha escrito una novela y me miran y me dicen este idiota ¿quién es? hombre en el mundo de la economía y de la empresa pues un poquito de algún y luego tengo el libro post estoy escribiendo un libro perdonadme que me enrollo con esto que se llama el evangelio escondido de Mateo de Mataj que es el nombre hebreo de Mateo de San Mateo el evangelista donde un día por una serie de circunstancias me puse a escribir como próximo a ser a ser a ser martirizado San Mateo para ser capaz de resistir el martirio dice me voy a acordar con toda la claridad que sea posible de mis dos años o tres años año y medio poco más de un año y medio además no los tres años como si de que viví al lado de Jesucristo y entonces rememora sus y esa rememoración de ese pues no la escribe San Mateo pobrecito mío la escribe un osado de la que vivía entonces me dicen ¿y cuándo lo vas a acabar? nunca a Mateo un día seguramente cuando estaba escribiendo su libro vinieron y dijeron ala que te ha llegado el turno martirizaron le despellejaron vivo por cierto cosa bastante desagradable a mi espero que no me despellejen vivo pero el día que me muera ya les tengo dicho a mis hijos oye el día que me muera pues como San Mateo la obra se queda inconclusa y vosotros la editáis post no creo que mis hijos me hagan mucho caso pero me haría ilusión pensar que sí nada más ahora sí que acabo perdón por este intiso gracias si hay alguna pregunta este es el momento adelante gracias si no es el estado ¿quién? si no es el estado ¿quién? no lo sé te diría que a mi me gustaría me gustaría mucho que fuese Dios lo que pasa es que yo le voy a decir a Carl se me parece que se llama Marco Rubnik jesuita escultor arquitecto que nos va a hacer aquí la capilla dijo Dios no quiere ser un dictador ni siquiera del bien entonces a mi me gustaría que fuese Dios pero Dios parece que quiere que lo hagamos nosotros con nuestra inteligencia y entonces con nuestra inteligencia y con nuestra libertad porque para nuestra suerte aunque algunos piensen que para nuestra desgracia porque la libertad es una carga notable Dios nos ha hecho entonces la expresión de la libertad a mi modo de ver está en la interrelación libre entre las personas en todos los ámbitos en todos los ámbitos y no entre la interrelación asimétrica del estado y las personas por tanto ¿quién a nosotros mismos estamos condenados en el buen sentido de la palabra a encontrar los caminos libremente cosa que por otro lado está ocurriendo porque cosas que hace 20 años como el como el uso de información privilegiada era una cosa absolutamente normal hoy día no lo es entonces y como eso muchísimas otras cosas entonces bueno pues ¿quién? no te lo sé decir nosotros mismos no no papá Estado no el Estado benefactor que está por encima y que luego además acaba diciendo qué tenemos que pensar qué tenemos que creer cómo tenemos que educar a nuestros hijos o sea que no le demos demasiado poder al Estado no sé si estoy contestando por eso ¿más preguntas? ¿no? nada así que al cual muy bien Tomás pues estamos por concluido la sesión y muchísimas gracias a todos por vuestra compañía en este rato tan bonito y tan entrañable muchas gracias aplausos matérense a todos los en este rato un saludo lúdico